En este cuarto festival organizado por la asociación Ancas Perú USA y ahora sí me corresponde presentarles a estos brillantes exponentes también del folclor nos van a interpretar un montonero y carnaval arequipeño señoras y señores con ustedes, Incas Dance Chávez Brother ¡Señores! ¡Esa mano se arriba! José Por tu cielo en este medio Ahora que acabo la guerra Ahora que acabo la guerra No hablo tu bien con mi boca Adonado con heridas Adonado con heridas Ha luchado en bandolera Con tu divisa colita Pero es preciso que ahora No te toque a tu moneda Pero es un besito que ahora me engorda tanto poderá Ay, así me gusta chiquito, chalala, picandero Padre, dale, dale un besito A mi me encanta toda prenda Y me encanta una rueda hacia por tu graciosa morena Y me encanta una rueda hacia por tu graciosa morena Siento será esa segunda Señora, la palma hacia arriba Eso, eso Vamos a la equipa Vamos a la equipa Y ya está Ay, a ti te gusta, chelito, chala, chala, picante, dale, dale, dale un besito Te encanta de la fiesta, y viva con la ropa hacia, por tu preciosa moneda Y viva con la ropa hacia, por tu preciosa moneda Ciencos vengan Y viva con la ropa hacia, por tu preciosa moneda Ciencos vengan 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 Ciencos vengan